Oye, oye, más allá, más allá, más allá Cote, Cote, ahí anda el teléfono Oye, saca fotos Ya todo, déjalo listo Voy a salir en la cámara Para los niños, chico A ver, pasa de nuevo ¡Vaya, hermano! ¡Vamos! 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 Adiala ya! ¡Vamos! 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 ¡Felicitaciones! Paolo, ¿saliste cansado? Felicitaciones, Paolo. Ven, 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 ven. El entrenador es. Felicitaciones para todos los jugadores y entrenadores. Si, no, si es el entrenador. Felicitaciones. Ahora estamos juntos.